Este policía en República Dominicana le golpeó a un motociclista con su pistola durante un operativo de tránsito, sin importarle que estaba armado, el hombre le devolvió el golpe y esto se convirtió en un cuadrilátero triste la situación. Otros agentes también pistola en mano intervinieron y lograron detener al motociclista, acusándolo de haber sido él quien empezó la agresión. Vayan ustedes a figurarse la cosa. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban.